En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy se utiliza algunas veces el verbo demonizar. Un verbo que expresa una realidad tan fea como suena la misma palabra. Ahora, demonizar es acumular prejuicios en contra de una persona, una institución o una idea. De modo que la opinión pública considere a esa persona, esa realidad, esa idea, como peligrosa, como negativa, como perversa. Lo que hicieron los medios de comunicación en la mayor parte del pontificado del Papa Benedicto, fue demonizarlo a él en primer lugar, y luego a la Iglesia. Recién elegido Benedicto, entonces a sacar el pasado en el que Joseph Ratzinger había estado en las juventudes hitlerianas. Teniendo en cuenta que era algo como el servicio militar en aquella época, pues qué responsabilidad podía tener un muchacho de 18, 19 años. Pero eso se saca a luz para tratar de que la gente asocie Ratzinger, partido nazi. Nazi-Ratzinger. Eso es demonizar, acumular prejuicios contra alguien. Algo parecido se intentó después con el mismo Papa, presentándolo como una especie de cruel inquisidor. Una persona con la que es imposible dialogar. El perro bravo que estaba detrás de la silla de Juan Pablo II, y ahora ya sale a luz. Entonces lo llamaban el Cardenal Panzer, refiriéndose a uno de los modelos de los tanques alemanes en la Segunda Guerra Mundial. El Cardenal Panzer. Como quien dice, con este tipo es imposible hablar, porque él lo que sabe hacer es disparar y aplastar. Como eso tampoco prosperó mucho, entonces vino el tercer ataque, que fue presentarlo siempre en asociación con escándalos de pederastia. El objetivo era claro, que la gente oyera Ratzinger y pensara pederasta. Es algo como lo que se llama en psicología los reflejos condicionados, ¿no? Oigo una cosa y produce una reacción dentro de mí. Si una persona, por ejemplo, está con hambre y se le empieza a describir un plato delicioso, ya el estómago empieza a segregar jugo gástrico. Es un reflejo condicionado. Entonces lo mismo aquí. Eso es demonizar. Las demonizaciones tristemente se han utilizado en muchos sentidos. A veces los católicos hemos demonizado también a otras personas. Así, por ejemplo, a veces se quiere presentar a los protestantes como si todos fueran fanáticos, irresponsables, sectarios. O presentar a los musulmanes como si todos fueran terroristas, fundamentalistas. O presentar a los ateos como gente sin ningún criterio ético. Esas también son demonizaciones. Hay que tener mucho cuidado porque el lenguaje muchas veces contiene elementos de agresión. Y es muy fácil caer en ese juego de las demonizaciones. Por eso es necesario lo que hemos planteado ahí. Exorcizar el lenguaje. ¿Qué entendemos por exorcizar el lenguaje? Hacer un análisis sereno de las palabras, los términos y las propuestas para superar aquellos prejuicios que tal vez se han instalado fácilmente, casi insensiblemente, han llegado a nuestra mente, han llegado a nuestro corazón, se han instalado en nosotros. Por eso hay que hacer un exorcismo. Uno tiene que hacer muchas veces una limpieza mental para ver que una persona atea puede tener cosas interesantes y cosas buenas. La persona que tiene otra religión tal vez me puede enseñar a mí algo. La persona que tal vez tiene un criterio sexual distinto o contrario al de la iglesia, es posible que en otros sentidos o en otras cosas me enseñe algo. Para eso se necesita un ejercicio de limpieza, de limpieza mental, para aprender qué es lo que yo puedo recibir de bueno de los demás. Ese ejercicio de limpiar la mente o de exorcizar el lenguaje es necesario todo el tiempo y con muchas realidades, pero aquí lo vamos a aplicar al conjunto de palabras que han sido prácticamente demonizadas en el contexto de la iglesia posterior, al concilio Vaticano II. Palabras como poder, por ejemplo, son palabras que se miran contrarias al Evangelio. Es decir, si tú lo que quieres es una iglesia poderosa, tú estás en contra del Evangelio. La palabra jerarquía, yo no sé cómo estén las cosas ahora, pero en mi tiempo, cuando yo estaba pues en mi formación inicial para el Sacramento del Orden, la palabra jerarquía tenía un tono tan despectivo. Era un tono, diríamos, de estás en contra, estás absolutamente en las antípodas de lo que propone el Señor Jesús. Entonces, estas palabras, palabras como poder, palabras como jerarquía, palabras como incluso sacerdocio o lo sagrado, son palabras que se miraron en una época con una gran distancia. Observemos que hay razones para esto, que es lo que va a aparecer en este punto 7 aquí. Hay razones para eso. Admitamos que con mucha frecuencia en la iglesia es fácil utilizar lo sagrado para una búsqueda de privilegios. Muchas veces, por eso que ya denunciábamos en nuestra charla anterior, por el carrierismo, por ese estar buscando siempre el ascenso, Entonces, algunas personas, quizás muchas, algunas personas de iglesia, cuanto más clergyman, cuanta más vestidura, cuanta más investidura, más inaccesibles, tiesos, sobrecargados de privilegios, impotables, imposible hablar con ese Señor, montado en su arrogancia. Eso ha sucedido, eso no es invento. El clericalismo es una realidad que afectó terriblemente. ¿Cuántas veces el argumento último de un sacerdote para una discusión es, yo soy el sacerdote, yo soy el párroco, aquí se hace lo que yo piense? Eso duele, eso lastima terriblemente. Y por supuesto, hay una reacción. Toda acción, nos dijo Isaac Newton, provoca una reacción. Entonces, tantos años de los privilegios de la Madre Superior, a donde eso ha funcionado, tantos años de los privilegios del cura, tantos años de los privilegios de la iglesia, producen roncha, producen resentimiento. Y por eso, había ciertamente un caldo de cultivo. Ese caldo de cultivo todavía sigue dándose en algunos lugares. No hace muchos años, me decía un sacerdote de la Arquidiócesis de Nueva York, no estoy hablando del siglo XVIII, no estoy hablando del siglo XX, hablo del siglo XXI, decía el sacerdote de la Arquidiócesis de Nueva York, no hay manera de hablar con mi obispo, no hay manera. Siempre está ocupado, siempre tiene muchas cosas que hacer, siempre está en sus negocios y en sus asuntos, no hay manera de hablar con el obispo. La única manera de que el obispo me dé una cita, es que yo esté metido en un escándalo. Ahí sí quiere hablar conmigo. Y esto, no es una noticia del siglo XVII ni de la Edad Media, es una noticia del siglo XXI. Entonces, esas cosas siguen sucediendo, esa dureza sigue sucediendo, esa pedantería, esa arrogancia, eso sigue pasando en muchos lugares. Y ese es el caldo de cultivo para que muchas personas digan, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esa es una frase, pues, muy famosa, muy repetida. Todo poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, la palabra poder, ha quedado marcada, por una connotación completamente negativa. ¿Por qué? Por, en buena parte, por esos excesos, que es el punto que tenemos aquí, el número siete. Estos son los cuestionamientos, que han llevado a muchos teólogos a decir, yo no puedo creer en una iglesia así. Una iglesia llena de ropajes y ropajes, y llena de fotos con los poderosos, y llenas de privilegios y de antesalas, y el secretario del secretario de la secretaria del viceministro, que al fin me va a conceder la entrevista. No, Jesús no era así. No es posible. Ese no puede ser el evangelio de Jesús. Eso no puede ser Cristo. Esto es algo muy preocupante. Y ya ha habido muchos que han tratado de tomar una actitud distinta. En nuestros días, quizás comete algunos errores, pero no cabe duda de que esto está muy alto en la agenda del Papa Francisco. Romper con esa idea le fastidia, le da alergia al Papa Francisco. Eso de que la gente sienta que sus jerarcas, sus patriarcas, son inaccesibles. Allá están en las alturas, son inaccesibles. Por eso esos gestos que toma, a veces gestos mal interpretados, a veces gestos utilizados por los medios de comunicación a su antojo. Pero yo por lo menos tengo un concepto muy positivo de la intención del Papa. Eso de tomar un teléfono para llamar al que le vendía los periódicos, yo eso lo miro bien. A mí eso me parece bello. A mí eso me parece que es enviar un signo. Porque yo también he conocido, en nuestra querida Iglesia Católica, también he conocido muchos obispos a los que no hay manera. Es que, qué cosa tan difícil. Y cuando al fin saludan, es como para desinfectarse la mano. A ver, aquí. Sí, Padre, ¿cómo está? ¿Qué necesita? Una vez me sucedió con un obispo. Estaba yo, después de mucha dificultad, conseguimos una entrevista con el obispo. Y yo iba acompañando un grupo de laicos. Y hay una oración, una oración a los santos ángeles, que nosotros acostumbrábamos a hacer allá en este grupo. Una oración de inspiración popular. Y entonces, a alguien se le ocurrió llevar en una tarjetica la oración para compartírsela al obispo. Error craso. Se le pasamos la tarjetica con la oracióncita que se hace en el grupo. Y él la mira, por delante, por detrás. ¿Ustedes reparten esto sin aprobación eclesiástica? Esas cosas hieren. Esas cosas hieren. Yo, pues, traté de llevar la reunión lo mejor posible. Pero yo me di cuenta como a la gente se le caía la mandíbula. O sea, estos son nuestros pastores, pues. Estos son nuestros pastores. Por supuesto que una oración que se va a repartir debe llevar a aprobación eclesiástica. Pero esa oración se había repartido a 40 personas, por favor. Por lo menos tomes el trabajo de leerla, a ver si hay alguna herejía ahí. Pero él no leyó la oración. Buscó el sellito de la aprobación eclesiástica. Ustedes reparten esto sin aprobación eclesiástica. Eso hiere. Eso lastima. Eso hace que la gente diga, ese no puede ser Jesús. Eso no puede ser el Evangelio. En ese caldo de cultivo, añádele lo siguiente. La revolución del 68. Añade la confusión de identidad sacerdotal y religiosa de los años 70. Que eso nadie lo puede negar. Añade el impulso que da Medellín y que da Puebla. Al compromiso directo con los pobres. Los rostros de los pobres. Y de ahí surge esta serie de cuestionamientos. Primero, los pobres de Yahvé. ¿Cuál es el pueblo de las bienaventuranzas? Y sobre todo, recuerda que hay dos recensiones de las bienaventuranzas. Mateo 5 y Lucas 6. Y acuérdate que en Lucas 6, Jesús no sólo da las bienaventuranzas, sino también las malaventuranzas. Hay de vosotros los ricos que ya os habéis, hasta habéis tenido vuestra recompensa. Hay de vosotros los que estáis saciados. Entonces, por supuesto, que el Evangelio tiene como primeros destinatarios a los pobres. Eso no lo puede negar nadie. Los primeros que comprenden el mensaje de Jesús son los pobres. Esos pobres que habían sido anunciados desde el Antiguo Testamento. Sofonías, por ejemplo. Dejaré un pueblo humilde. Dejaré un pequeño resto. Isaías nos habla de un germen. El germen de un nuevo pueblo. Entonces, ahí viene un cuestionamiento serio. Entonces, el Evangelio es para los pobres. Qué interesante la metodología de Carlos Mesters, por ejemplo. Cuando dice, hagan el experimento. A mí me gusta el estilo. Especialmente de esa obra ya clásica de Carlos Mesters. Flor sin defensa. Que algunos de ustedes habrán leído y tal vez habrán disfrutado. Flor sin defensa de Carlos Mesters. Que es una propuesta básicamente de que pongamos la palabra de Dios en manos de los pequeños y los pobres. ¿Qué les dice a ellos? Y resulta que con mucha frecuencia, los más pequeñitos, los más necesitados, perciben luces, hacen conexiones y sienten un gozo que otros grupos, otros sectores, otras personas, parece que no logran nunca. Precisamente, Carlos Mesters es un gran exégeta, un hombre con estudios bíblicos, con doctorado en la Escuela Bíblica de Jerusalén, que ha conocido, por lo tanto, ha conocido a los más altos intelectos, meditando con seño fruncido, este término hebreo. Esto será modo perfecto, modo imperfecto. Esto, ¿cómo va? Bueno, tal vez ese estudio tiene cosas interesantes, pero si no has llorado nunca de gozo porque Dios te ama y te salva, quizás te has perdido lo mejor de la Biblia. En cambio, Carlos Mesters ha visto, no lo estoy canonizando, pero me parece que pone un ejemplo interesante con su propia vida. Carlos Mesters ha visto cuando una campesinita está leyendo la Biblia y se sonríe y llora y abraza el libro y dice, esta es mi historia, esta soy yo. Entonces, eso tiene que cuestionarnos. Y ese es el cuestionamiento que aparece aquí. Los pobres de Yahvé. Otro cuestionamiento, la praxis del Jesús histórico. ¿Dónde está Jesús buscando contactos al más alto nivel con los herodianos? Eso no aparece. ¿Dónde está Jesús buscando estrategias diplomáticas para hablar con Pilatos y ponerlo de su lado? ¿Dónde está Jesús buscando la manera de no desagradar a los sumos sacerdotes que tienen tanto poder? Eso no es lo que nos dicen los evangelios. He aquí la respuesta de Jesús cuando algunos le dicen, Herodes te está buscando para matarte. Respuesta de Jesús. Y ustedes saben el poder que tenía Herodes. Jesús, vayan y díganle a ese zorro. Vayan y díganle a ese zorro. Hoy y mañana trabajo, pasado mañana llego a mi final. El Jesús histórico no se arrodilla frente a los poderes de este mundo. Esa es una realidad que tiene que pesar en nuestra manera de vivir y de hacer teología. Le dice Pilatos, con esa arrogancia romana de la época. Oye, no sabes, no sabes que tengo poder para condenarte o para salvarte. Le dice Pilatos, ¿no? Como quien dice, agradezca. Y le dice Jesús, no tendrías ningún poder si no te lo hubieran dado. Por eso, el que me puso en tus manos, tiene un pecado peor del pecado que tú tienes. Ese es Jesús ante Pilatos. Entonces, eso tiene que cuestionarnos. Eso tiene que cuestionarnos. Porque entonces, nuestra actitud como iglesia, no puede ser una actitud de arrastrarnos suplicando mendrugos de importancia frente a los poderes de este mundo. No puede ser. Las palabras mismas de Jesús, sabéis que los grandes de esta tierra tiranizan a los pueblos. No sea así entre ustedes, el que quiera ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Esas palabras no dejan la menor duda. ¿De qué lado está el Evangelio? No deja la menor duda. Las denuncias de los profetas no dejan la menor duda. ¿Qué tal esas expresiones de Isaías? ¡Ay de vosotras, vacas de Bazán! ¿Y quiénes eran las vacas de Bazán? Las señoras de la aristocracia en Jerusalén. Las trata de vacas de Bazán. Eso es lo que dicen los que han estudiado ese texto. Miren, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, la nota que tiene. Ahora, yo no sé qué tan gordas eran esas señoras. Pero así las llama, las vacas de Bazán. Isaías era un hombre de alta clase social. Este dato es interesante. Isaías era un hombre instruido de familia sacerdotal y de alta clase social. Y le está hablando, vamos a ponerme en estos términos un poquito dramáticos. ¿Sabe a quién le está hablando Isaías? A las vecinas y amigas de su mamá. Él era de alta clase. Él no era cualquiera. De hecho, los que saben hebreo, yo como quisiera saber buen hebreo. Los que saben hebreo dicen que el hebreo más elegante del Antiguo Testamento, la prosa más terza de todo el Antiguo Testamento, es la de Isaías. Es impresionante Isaías. En su nivel literario. No es el único ejemplo de uno que ataca a los de su propia clase. Porque Isaías al hablar de las vacas de Bazán está hablando de la gente de su círculo. Con lo cual se está desclasando. Con lo cual está renunciando a los privilegios propios de clase. Ezequiel, Ezequiel creció en el templo. Ezequiel era hijo de familia sacerdotal. Varios de los profetas eran de familia sacerdotal. Y destaco este hecho, porque ustedes saben, que en la palabra de los profetas, hay muchísimas denuncias contra los sacerdotes, y contra la idolatría del templo. Muchísimas denuncias. Esa denuncia de Ezequiel cuando empieza a contar lo que sucede en el templo de Jerusalén. Yo no sé si ustedes han oído hablar de un escándalo mundial que se conoce como Wikileaks. Los Wikileaks son documentos supuestamente secretos, super secretos, de distintos gobiernos, especialmente Estados Unidos, que han sido sacados a la luz, pues básicamente por personas que se han infiltrado en el sistema. Y así se han sabido muchas cosas de los gobiernos, de las porquerías que hacen, del espionaje que sostienen, frente a una sociedad que se sigue creyendo libre y moderna, como son los Estados Unidos de América. Pues sabe quién podría ser el patrono de los Wikileaks? Es Ezequiel. Ezequiel hace una denuncia. Es como si dijera en su profecía, les voy a contar lo que de verdad pasa en el templo. Y cuando él describe, es que uno le puede sentir el dolor. Él tenía acceso a eso, porque él era sacerdote, él era de familia sacerdotal. Entonces él no está contando lo que le contaron, él lo vio. Los sacerdotes que hacían el sacrificio en el altar de Salomón, allá en el templo, terminaba la ceremonia y todo, y ellos allá en sus sacristías, en las sacristías mismas del templo de Jerusalén, ofrecían incienso y plegarias a la estrella de la mañana y a otras divinidades propias de la astrología. Uno lee eso, y si uno tiene un mínimo de sensibilidad, uno siente el llanto, el gotear del llanto de Ezequiel. Entonces, profetas como Ezequiel o como Isaías, son durísimos con la casta sacerdotal, durísimos con los que detentan el poder. Y eso es cuestionamiento. Luego hay críticas en el Nuevo Testamento. Permítanme recordarles dos autores, que en otros sentidos a veces se plantean como si fueran opuestos el uno al otro. Recuerda Santiago, ¿no? Esa carta de Santiago es impresionante. ¡Ay de vosotros ricos! ¡Os habéis cebado para el día de la matanza! Por favor, está llamando a la gente de plata, los está llamando animales cebados. Los judíos no cebaban cerdos, obviamente. Ellos cebaban otros animales, pero eso no es un elobio en ninguna parte. Tú eres como un ternero cebado. Ya estás listo para que te maten. Ese es el lenguaje de Santiago. Uno no ve a esa gente arrodillada delante de los ricos, delante de los poderosos, ¿no? No, no, no. La manera como habla Santiago, incluso si tomamos en cuenta el género literario de su carta, que según los estudiosos es el género literario llamado diatriba. Y como todo género literario tiene sus claves de interpretación, pero tú ponle todas las claves de interpretación. A mí que me llamen ternero cebado no me parece muy bonito de ninguna manera. Otro autor, San Pablo, capítulo segundo me parece de la primera carta a los corintios. ¿Qué dice Santiago a los corintios? ¡Miren entre ustedes! ¡Miren entre ustedes! No hay muchos ricos según este mundo. ¿No ha escogido Dios lo despreciable de este mundo para humillar a lo que cuenta? Eso está en el Nuevo Testamento. O sea que lo que estamos viendo en estos cuestionamientos, que indudablemente una persona como el Papa Francisco los toma muy en serio, lo que estamos viendo es que efectivamente hay razones, ciertamente hay razones para desconfiar de la riqueza y del poder y de los privilegios, y sobre todo, de una iglesia triunfalista. Le preguntaban a un protestante que acababa de visitar la Basílica de San Pedro y otros lugares de la presencia católica en Roma. ¿Qué impresión te deja? Y dice el protestante, adoración al ser humano. ¡Durísimo! Alguna razón tiene. Alguna razón tiene. Porque tú miras esas columnas de la Basílica de San Pedro y es que ya no le cabe la cara de otro Papa más. Cada uno a ver cómo se hacía un mausoleo más grande. Gigantescas estatuas con rostros. Cuerpos estilizados. Va uno a ver qué cuerpo tendría esa gente. Realmente estas críticas son válidas. Esto es válido. Y nosotros tenemos que dejarnos cuestionar por esto. Porque, como advierte Santa Catalina de Siena, no estamos hechos de una materia distinta. También a nosotros se nos entran los mismos microorganismos y las mismas enfermedades. Sexto punto dentro de esta serie de cuestionamientos. El compartir de bienes en Hechos de los Apóstoles. Todo era común. Tanto que algunos llegan a ver en Hechos de los Apóstoles como una especie de versión de comunismo. Como una especie de comunismo. Todo era común. Nadie pasaba necesidad. Y esto fue lo que despertó a muchos de los obispos en Medellín. En la conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín. La injusticia. Que lejos estamos del compartir que presenta Hechos de los Apóstoles. Bueno, he presentado esta lista de cuestionamientos para que nos demos cuenta de dos cosas. Primera, que sí hay razón para mirar con distancia palabras como poder, riqueza, influencia, jerarquía y lo que se le asemeje. Incluyendo esos modelos verticalistas en los cuales la obediencia tiene que ser ciega. Y a veces ciega, sorda y muda. Claro. ¿Por qué sucedió el escándalo de los legionarios de Cristo? Para quienes no sepan esa historia que es relativamente reciente. Un seminarista mexicano a mediados del siglo XX, incluso un poco antes, un hombre llamado Marcel Maciel, tuvo la idea de fundar una comunidad religiosa que hiciera frente a los poderes del mal. Con una mentalidad semejante a la de Ignacio de Loyola, este hombre pensó necesitamos un ejército que luche por la causa de Cristo. Y por eso escogió un nombre legionarios, legionarios de Cristo. Y como son soldados de Cristo, se presentan en todas partes como soldados. Por supuesto, su manera de ser soldados es mostrar abiertamente su condición de consagrados. Entonces, siempre estarán con su sotana, con su clergyman que llamamos, siempre pegados a la doctrina de la iglesia, siempre valientes y siempre creciendo. Bueno, tal vez no sea el estilo que a nosotros, por ejemplo, los dominicos nos guste más. Pero uno ve que una cosa de esas en cierto sentido tiene una razón de ser. ¿Dónde empieza a dañarse la película? En que resulta que este hombre para empezar a crecer empieza a cultivar la amistad de millonarios y de multimillonarios de derecha católicos que financien grandes seminarios, hermosas instalaciones, poderosos medios de comunicación. Ahí la cosa empieza a estar un poco rara. Pero lo más dramático no es eso. Lo más dramático es que el mismo Marcel Maciel empieza a llevar una doble o incluso una triple vida. El hombre resulta que es bastante activo sexualmente, tan activo que es homosexual, pero también tiene relaciones con mujeres, engendró por lo menos dos hijos, pero además era homosexual, a veces homosexual, con los mismos seminaristas de esa comunidad de soldados de Cristo. Ese es el gran escándalo de los legionarios de Cristo. Una comunidad por la que tenemos que orar, la iglesia le ha dado el respaldo al destaparse todas estas ollas podridas especialmente del fundador de Marcel Maciel. La iglesia al ver que se destapa todo esto, pues le ha dado el respaldo a esa comunidad para que no se acabe. Y por supuesto yo sé que si estuvieron algunas personas implicadas además de Marcel, lo cual lamentablemente es de suponer si estuvieron algunas personas implicadas son una ínfima minoría. La gran mayoría de los legionarios de Cristo a mi saber y entender son personas de una tremenda generosidad enamorados de un ideal noble como ellos lo logran entender. Pero ¿por qué traigo esta historia triste a colación? Porque es una muestra de a dónde se llega con una obediencia ciega y una autoridad a la que nadie puede contradecir y a la que nadie puede cuestionar. Cuando en la iglesia empiezan los secretos y esto aquí entre nos en petit comité y esto que nadie se entere y cómo se le ocurre cuestionar usted al reverendo padre fundador. No, no, no. En la iglesia nadie debe tener chaleco antibalas. En la iglesia el cuestionamiento es saludable y esta es otra de las ideas que el Papa Francisco ha impulsado con bastante fuerza. Alguno dirá que se le va la mano, tal vez sí, pero es interesante la actitud del Papa Francisco al respecto porque cuando se tienen esas vacas sagradas intocables como era Marcel Maciel en los legionarios nadie podía saber dónde estaba el reverendísimo padre. ¿Dónde está nuestro padre fundador? Nadie lo sabe, secreto de estado. ¿Y dónde estaba? Estaba en España con la moza. Ahí estaba el reverendísimo padre engendrando el segundo hijo, el tercer hijo. Entonces el cuestionamiento es importante. Esas autoridades que se vuelven intocables, esos superiores que se vuelven intocables, muy fácilmente son manipulables a través de la intriga o manipulables a partir de sus propios vicios, como lamentablemente le sucedió a este hombre por el cual hay que rezar, por su eterno descanso, porque no le vamos a guardar odio. Pero es evidente el daño irreparable que se causó en muchas personas, un daño terrible. Bueno, esa es una lista de cuestionamientos, una lista de cuestionamientos que no debemos dejar perder, porque porque nos está diciendo que aunque haya algo bueno en el poder, aunque haya algo bueno en la riqueza, aunque haya algo bueno en la popularidad y en los medios de comunicación, aunque haya algo bueno en la obediencia, y sí que lo hay, cuidado, cuidado y cuidado porque las obediencias ciegas después se vuelven sordas y después se vuelven mudas, así no es, así no es, ese no es el camino, lamentablemente la historia de los abusos de Marcel Maciel ha pasado más de una vez en la iglesia, y siempre empieza por el mismo lado, siempre empieza por un padrecito que es muy buen confesor y que le dice típicamente a jovencitos o a jovencitas o a mujeres eres un alma escogida, no te confieses con cualquiera, confiésate solo conmigo, ahí empieza el veneno, ahí empieza el veneno, no, de mi corazón solo es dueño Jesucristo, Jesucristo, muy importante el bendito sacramento de la confesión, amén, lo he experimentado yo creo que todos aquí, bendito sacramento de la confesión, pero eso de que empiecen a adueñarse de la conciencia de uno, así no es, así no es, bueno, teniendo claros esos cuestionamientos, es necesario sin embargo hacer unos planteamientos, porque resulta que estos cuestionamientos, si se exacerban, si se exageran, estos cuestionamientos terminan en comunismo, en secta, y en otro tipo de aberraciones teológicas o pastorales, efectivamente, lo vamos a ver en los últimos ejemplos de allá, las herejías de los pobres, es verdad que tenemos que estar atentos a los pobres de Yahvé, aprender de ellos, sí, pero, utilice el número uno de allá, que usted lo alcanza a leer mejor que yo, el rostro verdadero de la pobreza se llama sobriedad, la sobriedad, que todo lo que tengamos, sea para nuestro uso necesario o para el servicio de otros, esa es la definición hermosa que yo conozco de sobriedad, que todo lo que tengamos sea para cubrir nuestras necesidades que las tenemos o para el servicio de los demás y ya vamos a ver en el punto número dos empezando por los más pobres, eso es sobriedad, observemos que ni siquiera pongo aquí la palabra mendicancia, la palabra mendicancia por supuesto es muy cercana y muy querida para nosotros por nuestra historia y en más de una ocasión hay personas que me preguntan quizás con una sonrisita y qué pasó con la mendicancia o pasan por el frente de la sede central de la universidad santo tomás o por el edificio doctor angélico y dicen está buena la mendicancia no padre mire yo le voy a explicar una cosa sobre la mendicancia nosotros lo mismo que otras órdenes dejamos la práctica de la mendicancia por orden de la iglesia ¿por qué? por lo menos por tres razones que se la resumo así rapidito ¿por qué fue necesario dejar la mendicancia? primero porque la mendicancia supone excesivo tiempo que debe ser utilizado en otras obras más cercanas al evangelio usted póngase a pensar un santo tomás de aquino gastando tres mañanas a la semana recogiendo pan dice uno hay de por dios déjenme quietecito a santo tomás que yo creo que se nos hace bien en otras cosas usted imagínese a un San Bernardino de Siena imagínese a un San Antonio de Padua predicadores como pocos ha tenido Italia usted imagínese un San Antonio de Padua tres o cuatro mañanas a la semana recogiendo verduras y recogiendo frutas para el convento muy meritorio dice uno pero pero hay San Antonio por favor déjenmelo predicar déjenlo que escriba sus tratados dejen que eduque a la gente entonces el uso correcto del tiempo es uno de los hechos en contra de esa mendicancia literal segundo aspecto la mendicancia con mucha frecuencia nos hace depender de grandes benefactores que empiezan a creerse dueños de las obras mire lo que le pasó a un padre yo esta historia la he contado varias veces pero la repito porque me parece que tiene que resonar un padre que yo conocí diosesano quiso aprovechar la legislación amplia que tiene este país Colombia para montar una emisora comunitaria ustedes saben que especialmente en el campo no es tan difícil montar una emisora comunitaria el gobierno incluso facilita no cobra por esa parte del espectro electromagnético es decir eso se puede hacer y este padre lleno de celo por el evangelio dijo pues yo me voy a lanzar yo quiero que mi parroquia tenga una proyección con los nuevos medios de comunicación oiga el padrecito se puso en la tarea y le resultó conversando conversando le resultó un poderoso benefactor que cubrió algo así como el 90% de los gastos porque claro eso se necesitan unos transformadores especiales una acometida especial de la energía eléctrica todo lo que eso implica unas torres bueno todo empieza a funcionar la emisora pero resulta que los transformadores se dañan hay que comprar repuestos y siempre estaba el benefactor padre ¿cuánto necesita? no se preocupe padre otro cheque dos millones tres millones lo que se necesite padre usted cuenta conmigo hasta ahí la luna de miel pero la luna de miel se acaba ¿qué pasó? que este gran benefactor como muchos de los que ya tienen poder económico empezó a tener ganas de poder político entonces se lanzó por un cierto partido para ser alcalde o lo que fuera ahí de ese lugar y un día llega donde el padrecito con una grabación en un mp3 o en cualquier cosa le dice padre te voy a pedir un favorcito como estamos en este asunto de las campañas y todo eso a ver si me puedes pasar por favor esta cuñita digamos unas cinco o seis veces al día para apoyar los derechos de la iglesia claro para apoyarnos tenemos que apoyarnos cierto esto se llama sinergia padre esto se llama sinergia yo te apoyo tú me apoyas el padre se queda con la grabación esa sobre el escritorio y se pone a pensar vamos a ponerlo en términos de liberales y conservadores aunque ese creo que no era el partido este señor pero eso no importa vamos a suponer que el hombre este era un conservador y dice el padre si yo utilizo la emisora de la parroquia para transmitir propaganda política del partido conservador me echo encima de enemigos a todos los liberales yo como iglesia yo no puedo hacer eso entonces él sacó la conclusión mejor colorado una vez que descolorido toda la vida y le devolvió la grabación al benefactor generosísimo mira realmente no puedo no puedo yo tengo razones pastorales yo no puedo ponerme no puedo declararme como párroco la gente sabe que la emisora pues es de la parroquia y que y que yo soy el gerente yo no puedo ponerme en estas que no puede que padre no pues que no te puedo pasar la propaganda padre pero es que esa es la única emisora que llega a todas las veredas me vas a dejar sin la propaganda si yo no puedo pasarte esa propaganda ah bueno bueno padre así quedamos así quedamos padre ya ustedes se imaginarán lo que sucedió hasta ahí llegó el último cheque entonces el tema de los benefactores suena bonito así en teoría ¿no? en teoría suena bonito la gente subsidia las obras de la iglesia ten cuidado ten cuidado porque si no te ponen una demanda que eso también nos ha pasado a los dominicos todos esos voluntarios que luego la lengua de serpiente les acaricia la oreja y entonces dicen pues yo voy a demandar a las hermanitas yo les trabajé gratis mucho tiempo yo no tengo por qué perderme de eso y entonces ponen un día la señora que usted recibió por caridad para que barriera tres corredores y para que estuviera ocupadita y para que no se quedara sola en la casa un día se presenta con un abogado o ni se presenta y le manda la cartica prestaciones sociales atrasadas 170 millones daños y perjuicios 120 millones intereses atrasados 100 millones y ahora si hermanita paseme este cheque ay pero doña Mercedes como nos va a hacer eso si usted sabe como la recibimos aquí yo lo que sé es que a mi me deben ese dinero entiéndase con el abogado esos son los voluntarios esos son los benefactores entonces cuando no lo demandan muchas veces lo que están pensando es un día yo encuentro mi pago ¿no? que fue lo que sintió este yo le monto la emisora al padre ¿cuánto vale montar una emisora en esas circunstancias? plata de esa época di tu 30 millones le meto 30 millones a eso me hago elegir alcalde y todos sabemos el dinero que puede llegarle al bolsillo de un alcalde recuperada la inversión y mientras tanto ¿soy qué? un gran católico eso era lo que tenía en su cabeza este señor yo no supe después qué pasó con esa emisora me parece que finalmente tuvo que cerrarla el padrecito entonces esto es para decir que lo de la mendicancia déjense de idolatrías y déjense de romanticismos eso de que la mendicancia es el gran modelo de vida religiosa no, no, no entonces ya vimos tiene un problema de distribución de tiempo y tiene un problema de manipulación el tercer problema que tiene la mendicancia es que todos sabemos cómo empiezan las misiones las misiones empiezan subsidiadas no se puede hacer de otra manera cuando nosotros dominicos llegamos por primera vez a las tierras a las tierras del Catatumbo allá esos primeros entre los cuales está Monseñor Plata el padre Bergarita que yo lo alcancé a conocer yo era novicio cuando murió el padre Bergarita que hizo el trazado de las calles de Tibú norte de Santander esas calles las trazó un fraile dominico el padre Bergarita oiga llega esta gente allá a vivir de qué a vivir de qué allá no había que vivir todavía hoy hay sacerdotes en esas zonas que son subsidiados por sus familias así como usted lo está oyendo qué quiere decir eso que la mendicancia nos recorta el vuelo misionero ¿por qué es posible mantener una misión en Catatumbo? porque hay una economía central más o menos fuerte que es capaz de decir todos los meses hay que mandar tantos millones para que esa misión siga si esa misión dependiera únicamente de la mendicancia yo creo que recogiendo platica en Tibú y en Campo 2 en el Tarra y en y en y en Tres Bocas ahí no se alcanza a sostener esa misión entonces en esto de la pobreza hay que dejar los romanticismos y hay que darle el nombre que tiene y el nombre que tiene se llama austeridad y sobriedad y la austeridad y la sobriedad significa un examen permanente de conciencia para que tengamos lo que realmente necesitamos y para que tengamos lo que realmente sirve para nuestra tarea esa es la pobreza usted no tiene por qué sentir ningún complejo ningún complejo si usted está viviendo con austeridad y con sobriedad para servir a Dios y a su pueblo ningún complejo hay la casa esa que tienen para las hermanas mayores que parece como un jardín y esa cosa tan bonita como una finca de recreo eso también tiene una explicación si nosotros o en el caso de ustedes tendrían que decir si nosotras hermanas de la presentación no tenemos casas decentes y bien adecuadas para las hermanas mayores ¿cuál es el mensaje que les estamos enviando a las jóvenes? trabajense y pudranse más o menos porque qué mal les estamos diciendo obviamente no tienen que ser casas lujosas pero casas bellas gratas bien acondicionadas para los hermanos mayores y para las hermanas mayores es un deber de justicia y eso tiene que ser así es parte del funcionamiento de una comunidad que no tiene solamente gente en años de servicio laboral entonces pobres de Yahvé es verdad pero ten en cuenta qué significa pobreza significa austeridad sobriedad y que todo esté con una motivación de verdadero servicio segundo la práctica del Jesús histórico por supuesto y la práctica del Jesús histórico nos habla de una solidaridad integral qué queremos decir con esto que Jesús no estaba pendiente solamente del vestido o del alimento o de la vivienda de sus discípulos la solidaridad de Cristo es en primer lugar comunicación de los grandes tesoros del perdón del amor de Dios del encuentro con Dios como Padre la gran solidaridad no es la solidaridad más visible y hay un pasaje que jamás debemos olvidar por favor Evangelio según San Marcos me parece que capítulo segundo y si no es el segundo es el cuarto y si no me disculpan pero de ahí no sale ustedes recuerdan el paralítico que tuvieron que bajar quitando unas tejas del techo la primera frase de la compasión de Cristo es ¿cuál es? ¿qué es lo primero que le dice? ¿ah? tus pecados te son perdonados entonces la solidaridad de Cristo es verdad la solidaridad del Jesús histórico es verdad pero por favor no limites la solidaridad a lo material y a lo visible o sea que ser solidario con el pobre es enseñarle a vivir en gracia de Dios ser solidario con el pobre es enseñarle que Dios es su Padre y que puede orarle con confianza a ese Padre ser solidario con el pobre es enseñarle que puede cultivar una vida digna porque es hijo del Gran Rey eso es ser solidario sin quitar que hay que dar las mantas los panes agua fresca agua potable quiero decir vivienda digna no separemos lo que Dios unió lo que está claramente unido en el Evangelio de Cristo es el mismo Cristo que da pan para el estómago hambriento da la gracia para el corazón en pecado no lo separemos entonces nuestra mirada al Jesús histórico por favor que no se quede con lo material hay que comunicar tanto el pan material como el pan espiritual de modo tal que la misma persona que descubre una vida digna porque por fin se pudo poner una ropa limpia descubra una vida digna porque por fin tiene su corazón en paz en paz con Dios eso si es solidaridad las palabras de Jesús nos hacemos una pregunta realmente Jesús está criticando o está redefiniendo me explico las palabras de Jesús en el pasaje famoso fueron el que quiera ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos Jesús no dijo el que quiera ser el primero sáquese ese deseo de la cabeza Jesús no dijo que estaba mal querer ser el primero estamos exorcizando el lenguaje Jesús no dijo que es malo querer ser el primero no San Pablo dice el que quiere ser epíscopos desea una cosa buena ya vendrán todas las anotaciones así que quitemos la idea de que el deseo de ser el primero es un deseo malo no es malo lo que tienes que preguntarte es por qué y para qué quiero ser el primero si por ejemplo alguna entre ustedes siente un deseo irreprimible de ser provincial subrepticiamente se pasea por la zona de las oficinas y dice esta sería la mía si sientes eso eso todavía no es pecado quiero ser provincial a ver qué tal suena hermana fulanita de tal por ejemplo hipoplasia hermana hipoplasia pérez o pé provincial suena suena eso hasta ahí no es pecado pero usted tiene que preguntarse y yo para qué para qué quiero ser provincial ah para que las cosas se hagan a mi manera para yo para lograr lo que ah ahí es donde usted tiene que examinarse entonces no demonicemos el poder el poder tiene grandes tentaciones el poder puede hacer muchísimo daño pero el poder puede hacer muchísimo bien aquí tengo a mi derecha seis nombres la madre Pauline la madre Marie Françoise la madre Sempol la madre Emerance supongo que se pronuncia así la madre Augustin Marie y la madre Gaeta bueno estas madres y hermanas llegaron aquí llegaron aquí a Colombia en 1873 llegaron aquí llegaron solas por su cuenta por su capricho no llegaron por la visión por la mirada por la mirada lejana la mirada de lejos de alguien que dijo ahí hay posibilidad ahí hay crecimiento y cuánto esfuerzo de estas reverendas cuánto esfuerzo entonces el poder sin una decisión sin una decisión de alguna provincial o de alguna general tuvo que haber sido alguna la que las mandó ¿no? pues sin una decisión de esa madre que las envió ustedes no existirían y yo tampoco estaría dando este retiro o sea que el poder el poder hace cosas bellas y muchas veces lo que experimentan los que tienen que tomar esas decisiones es verdadera cruz muchas veces cuando planteábamos el rostro de los problemas de las instituciones ustedes se dan cuenta que para no caer en ninguno de esos 10 pecados Dios santo los superiores tienen que ser tienen que ser gente de una virtud altísima para no caer en ninguno de esos vicios que dijimos para no caer en nada de eso para mantenerse firmes buscando solo amar a Dios y servir al prójimo tienen que ser santos por distintas razones yo he estado cerca de varios provinciales porque me han puesto en ese oficio ahora mismo pues yo soy el socio del provincial actual del padre Zahid estoy en esas o sea que yo veo de cerca lo que le toca a un provincial y yo veo como la gente machaca a la autoridad y como todo el mundo llega a desahogarse y a acusar y eso es una cruz espantosa si hay una cosa que yo no deseo haga Dios su voluntad pero si hay una cosa que yo no deseo es que me nombren de algo de eso yo eso no lo quiero ya lo he visto demasiado de cerca eso yo no lo quiero yo no lo quiero entonces no tomemos la palabra poder como una palabra que tiene que ser perversa si utilizas el poder para tus intereses miopes para tu capricho tu individualismo o para revancha por supuesto que harás mucho daño pero si tú te aferras a Cristo crucificado si tú piensas en el bien común lo que vas a experimentar son unas dosis altísimas de cruz pero una cruz que santifica y yo realmente oro todos los días yo oro todos los días por mi por mi provincial que quiso nombrarme socio todos los días oro por él y todos los días pienso que la cruz que le toca a ese señor es terrible terrible y yo lo que le pido al señor es que le dé fortaleza que lo consuele y que lo haga santo porque para qué se metió en eso que Dios lo consuele que lo fortalezca que le dé la sabiduría y que lo haga santo esas son mis oraciones por mi provincial que lo tengo ahí cerquita y que yo veo lo que está viviendo entonces lo del poder es camino de santificación también hubo un año en el que tuve retiros con cinco diócesis distintas y en cada uno de esos retiros o cursos tenía yo que hablar muy de cerca por supuesto con el respectivo obispo y hay que ver lo que les toca a algunos de esos señores hay que ver lo que les toca y hay que ver eso de que yo no me puedo bajar de la cruz eso no es tan fácil como que yo renuncio y me doy unas vacaciones de seis meses de no ser obispo eso no existe entonces dejemos de demonizar la palabra poder lo que sucede es que el poder hay que usarlo bien hay que usarlo como Jesús nos dijo para servir pero cuando usted empieza a utilizar el poder para el servicio usted que experimenta garfios en sus manos y en sus pies y usted se siente crucificado pero ese es el camino del servicio y yo estoy seguro que todos estos rostros porque ustedes tienen este salón lleno de los rostros de las madres generales y provinciales yo digo detrás de esos ojos cuantas lágrimas cuantos dolores cuantas soledades habrá será que vivieron solamente para sí mismas y para pasarla bueno yo creo que no lo que yo he conocido de las hermanas de la presentación yo creo que esa no es la historia de ustedes yo creo que muchas y no todas tuvieron que esconder frente a Cristo en el sagrario su dolor y tuvieron que decirse muchas veces este trago amargo solo por ti Jesús solo porque te amo esa es la realidad por ahí si es la cosa entonces Cristo no critica que una persona sea el primero ni critica que una persona quiera ser el primero pero sabes como mira Cristo cuando una hermanita una hermanita que puede estar en su juventud una hermanita que 33 34 años una hermanita de esas dice yo quiero ser provincial sabes como escucha Jesús esas palabras exactamente lo mismo que si tú le dijeras yo quiero subir a la cruz contigo y Jesús que te dice bienvenida bienvenida espere tantico que ya casi hay capítulo sigamos entonces hay denuncias de los profetas si pero las denuncias de los profetas contra la riqueza no son todas las denuncias de los profetas las denuncias de las idolatrías son muchas son muchas y también la ideología se vuelve una idolatría y a veces uno se considera tan profeta que entonces uno se vuelve intocable la Universidad Santo Tomás de Colombia ha organizado por años y años y años los famosos congresos internacionales de filosofía latinoamericana eso ha hecho que muchas grandes figuras eclesiásticas y no eclesiásticas visiten nuestra provincia dominicana de Colombia incluyendo muy a menudo el convento de Santo Domingo que es como nuestra casa madre aquí que cosa tan interesante que es tener a los predicadores de la filosofía y de la teología de la liberación hospedados en el convento ay que cosa tan interesante esa me contaba un padre que había estudiado mucho estos temas ya murió varias de ustedes lo conocieron el padre Enrique Aranda me contaba el padre Enrique Aranda de uno de estos grandes predicadores y conferencistas de la liberación los pobres la igualdad el tipo llegó un poquito tarde al convento y resulta que las niñas que atienden la cocina ya estaban recogidas en sus habitaciones en aquella época eran internas ahora ya no tenemos empleados internos en el convento pero en esa época sí y yo me acuerdo de esa época y llega este eminente predicador de la igualdad con un ámbare que le bramaba en ese estómago nueve y media de la noche y todo cerrado y todo apagado y todo a oscuras agarra patadas una puerta a mí alguna comida me tienen que dar aquí o sea que los predicadores de la igualdad también se les sube el ego es que el ego se nos sube a todos después de que a ti ya te han aplaudido en tres auditorios ya tú crees que eres el enviado de Dios después de que la gente ya ha dicho ay que bien que habla el padrecito ya tú crees como yo ya empieza uno a aplicárselo de San Miguel Arcángel ¿quién como yo? nadie como yo y eso es blasfemia eso es blasfemia pero el demonio es rápido para sacar esa lengua que te lame la oreja y entonces uno empieza a creer que uno es el profeta de los últimos tiempos y uno cree que por dos o tres bobadas que hizo en esta tierra ya uno es el que abrió caminos nuevos para la evangelización en América Latina ¿a quién se deben? a mí por supuesto la soberbia y la arrogancia nos tientan a todos entonces no me venga a decir que el problema es solamente la riqueza y los obispos y no sé qué no, 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 no yo también he conocido de los profetas de esos profetas de la igualdad agarrando a patadas una puerta porque a mí me tienen que dar alguna cosa aquí ah, entonces por eso los profetas denuncian la idolatría del dinero amén pero los profetas no denuncian solamente esa idolatría la idolatría del ego la idolatría de la ideología esa también la denuncian los profetas entonces tenemos que guardarnos de la idolatría de las riquezas y de la idolatría de salir siempre en la foto con los ricos pero esas no son las únicas fotos peligrosas también hay otras fotos en donde uno siente que uno es protagonista y creador de la nueva historia conmigo empieza la nueva historia el filósofo Hegel decía toda la historia de la humanidad ha conducido se ha conducido a sí misma de modo sapientísimo hasta llegar a Alemania ¿qué tal eso? toda la historia confluye hasta llegar a Alemania y en Alemania solo hay un sistema que sintetiza la historia del espíritu absoluto es el sistema que les voy a les voy a explicar en este momento como quien dice el mundo entero mira hacia Alemania 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 entera mira hacia esta universidad y en esta universidad todos me miran mírenme bien ay ¿qué es esa payasada? ¿qué es esa payasada? pues esa payasada nos tienta a todos entonces usted se cree el último profeta de la teología de la liberación o usted se cree el obispo inmaculado y ambos son unos arrogantes de miedo y vaya a contradecirlo ay Dios mío yo como hice mi maestría aquí en la Javeriana vaya a contradecir a usted algunos de esos profesores grandes autoridades vaya a decirle alguna cosa de inmediato me permito recordarle que yo tengo dos doctorados perdón 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 ¿a qué voy a decir yo ante eso? entonces la arrogancia y la idolatría se nos meten a todos a todos con hábitos sin hábitos en la inserción en la escuela en la curia en la periferia a todos se nos meten las arrogancias si de algo me ha servido a mí estar en un consejo de provincia es ver que la arrogancia no respeta clases sociales el ego se mete por todas partes y eso parece que es lo que hacen los profetas en el antiguo testamento por eso hay que denunciar todas las idolatrías en el nuevo testamento hay críticas en primera corintios y en la carta de santiago concedido hay que estar atentos a las injusticias eso es cierto ahí no tengo nada que agregar seamos especialmente sensibles a aquellos miembros de nuestras comunidades que porque los vemos muy enfermos o muy ancianos o muy repetidos o muy fuera de la moda no les prestamos atención cuidado 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 con descuidar a uno de nuestros hermanos que a través de esos pequeñitos Dios nos dice muchas cosas entonces esa advertencia sigue viva aquí dice como sexto punto hay un compartir horizontal en hechos de los apóstoles totalmente verdadero totalmente cierto pero me permito recordarle algo ellos compartían todos los bienes todos que quiere decir en primer lugar el bien de la fe el bien de Cristo se lo digo de esta otra manera para los que ya comparten un tesoro que se llama Jesucristo compartir un pedazo de pan o una prenda de vestir es fácil cuando ya se comparte el tesoro de Cristo entonces cuál es la radical diferencia entre el comunismo marxista y el llamado muy entre comillas póngale pero hartísimas comillas al llamado comunismo de los hechos de los apóstoles cuál es la gran diferencia que en los hechos de los apóstoles todo brota de Cristo cuando me doy cuenta que Cristo reina en mi hermano y en mí y que Cristo es el único que nos une cuando ya compartimos el tesoro de la fe tesoro que compartimos gracias a los apóstoles gracias a la jerarquía cuando ya compartimos esos tesoros compartir un cinturón es muy fácil lo que no sé si le quede bien mi cinturón pero si no con mucho gusto se lo compartan entonces punto séptimo cuidado con las herejías de los pobres es verdad que hay muchos testimonios en la historia de la iglesia de los excesos de la riqueza pero también es verdad que hemos conocido varias herejías que han nacido de los grupos supuestamente pobres recuerda por favor en el siglo XII a Pedro Valdés el que dio origen al movimiento de los llamados valdenses Pedro Valdés no confundir con Juan Valdés por favor Pedro Valdés un español leí una biografía de Pedro Valdés que decía es lo más parecido a Francisco de Asís entre los herejes enamorado de la pobreza pero con una diferencia que para Pedro Valdés la pobreza significaba autoridad lo mismo le pasó a quienes a los fratricheli en el siglo XIV una rama herética de los franciscanos empezaron a vivir pata al suelo nada de zapatos mendicancia radical cada uno tenía solamente un hábito el cual prácticamente no lavaban nunca iban esparciendo el olor de Cristo decían ellos por todas partes y que decían ellos decían esto el Papa el Papa no puede hablarnos no tiene autoridad para hablarnos porque el Papa usa zapatos mientras el Papa no conozca lo que es la pobreza el Papa no puede hablarnos no tiene autoridad hay muchas herejías que han venido de estos movimientos de pobres y de ultra pobres entonces si es verdad que hay un mensaje profético en la pobreza evangélica pero también es verdad que la pobreza material a veces va unida a una soberbia ya lo dijimos la arrogancia la arrogancia no tiene límite y a mi nadie me juzga y es muy fácil para este tipo de herejes luego decir la frase que me describe es la de Jeremías capítulo 1 que ellos se conviertan a ti no tú a ellos un día un día la iglesia entenderá mi mensaje un día por ahora yo y mi moza moriremos aquí en este jardín ecológico entonces date cuenta que la arrogancia entra por todas partes si es importante la sobriedad es importante mantener la mirada crítica sobre cómo usamos los bienes es importante aprender a vivir de nuestro trabajo honrado es importante pero no idolatremos la riqueza ni tampoco la pobreza al hacer este análisis de cuestionamientos y planteamientos yo espero que todos podamos exorcizar el lenguaje no nos vamos a dejar fascinar por el poder pero tampoco vamos a pensar que el poder es diabólico siempre bien utilizado para lo que es cumple una función no nos vamos a dejar hechizar por la riqueza pero tampoco vamos a demonizar la riqueza sabemos que el dinero cumpliendo su función hace lo que tiene que hacer gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por la riqueza y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo